hoy amigos de youtube después de dos años sin subir un vídeo hoy vengo a mostrarles mis cuentas de free fall así que vamos a entrar a ver qué es lo que no encontramos antes de empezar el vídeo quiero que dejen un like un comentario y que se suscriban carajo porque dicen que no subo vídeos aquí tengo muestras de que no hay apoyo y la mitad no la mitad la mayoría la super mayoría de mi canal están suscritos así que suscríbanse hay creo que no tengo descargados los recursos creo que no tengo descargados recursos marica no debes cargar los recursos mi gente no descarga los recursos y volvemos dos mil años más tarde listo mi gente de youtube después de 12 días en grabar este vídeo porque el otro grabé hace 12 días y descargará todos los recursos para poderles mostrar mi cuenta ahorita si vamos a empezar con este vídeo pues lo primero que podemos empezar son por los personajes no pues tengo una gran cantidad de personajes el primero es a lo que lo tengo ya creo que al máximo si ya está al nivel máximo después sigue como es que llama este hayato volcón bueno creo que no es tan importante los personajes así que lo va a pasar rápidamente moco paloma y cambiaron a paloma paloma no era así la máxima olivia idea misha o mitris a dimitri posee bueno bueno aquí están todo eso no va a poner a dar uno por uno porque si no este vídeo no vuelve de 37 minutos con 40 segundos lo importante importante lo que la gente me mete a ver es la ropa pero antes pongamos nuestro personaje porque es que mi persona deja de loco listo bueno nosotros tenemos una gran 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 cantidad de ropa demasiada entonces pensamos por los trajes que lo primero tengo el angelical que me lo regale y me costó como 1200 diamantes este de una un pase elite y no estoy mal también me lo regale me lo regale las gorras esto vamos así completos pero no tenemos que mostrarlo entonces así para que sean completos empecemos este 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 me lo regalaron por ser el mejor youtuber del mundo o sea esto es exclusivo y lo tengo y el que lo tenga en los comentarios es porque también otro youtuber exclusivo este me lo dieron en un pase elite que no me acuerdo cuál es pero sé que es de un pase el este este si no estoy mal me lo dieron de una incubadora si no estoy mal si no estoy mal este si no estoy mal es de un pase elite también si no estoy mal es de un pase elite este es de la luz royal y es de la luz royal y que pues está medio bonito la verdad sé de 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 un pase de élite que dieron también ese no sé si me gusta bastante pero sólo la camisa también estaba bastante pero es el pase de hip hop o sea el pase de hijo antiguo si usted no sabe happy hip hop no hable o sea este hijo que todo el mundo quiere si no sabe no hable no mentiras este es el hijo moderno si no estoy mal es de una incubadora si no estoy mal no sé de un pase elite que guacala guacala me gasté mi diamante bobamente este es este lucifer lucifer es el de la serie este lucifer en free fall o sea una colaboración que nunca salió pero yo sé que lucifer es de un pase elite pana que asco y no vomito vomito este de una luz royal pero está bueno me gusta me gusta creo que eso le compra se lo encaje en un cubo en un cubo este la gente usa gente pro yo no lo uso porque no soy pro este es de una incubadora también lo reclamé porque no tenía más que reclamar de no me acuerdo creo que lo compré no 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 ese se lo da a los más pero del mundo o sea si usted no es pro no lo tiene pero si es pero lo tiene obviamente que también es aquí el cubo cubo el cubo el cubo del cubo el cubo el cubo no me entiendo una cubiza creo que de un pase de ano no todo en completo pero este este que están aquí me costó un riñón gente este este traje me gasté dos mil diamantes incluso grabaste un vídeo que lo está dejando en pantalla por si lo quieren a ver un traje un coso de la casa de papel que nunca uso uso más que todo pues la mascarita esta mascarita que está aquí pero el resto no uso nada más como mostrar así por encima porque es que mostrar toda mi cuenta no lo vale este traje este este me gusta me gusta de una cubadora semi desnudo sólo tengo el pantalón es de una luz de una luz oro lo compré desde la luz de oro esta es la camisa de la se acción 2 ahí dice 15 pero la 2 no es que ustedes no le den bien tengo el traje del mariachi que lo saqué con tokens tengo este que lo saqué con toques también si no estoy mal lo tengo completo si no estoy mal bueno me sé mi completo que más tengo por aquí este me encanta también me gusta ese es eso que es a este también de una luz lo que lo compré este sí lo puede decir que es veterano eso re viejo de una luz también de oro para que me lo saqué ustedes saben veteranía cuál es la camisa más veterana que tengo aquí no no sé pero es que ustedes son los que saben como mostramos los trajes podemos mostrar que podemos mostrar uff los bolsos se me lo saqué en el look royal que ni me acuerdo este ni idea este ni idea pues dice mochila fms 2017 lo que dice 2021 porque se equivocaron un pase de élite pase de élite bueno la mayoría de mochilas que están aquí son de pases élites para que más me gustaron estas esta la cristiano ronaldo por ser de cristiano ronalda la de la casa de papel que me costó 2000 diamantes 2000 y ya ninguna más en cajas pues si tengo cajas cutres pero la que más me gusta usar es esta la verdad no sé por qué no la tengo equipada ay yo me estoy cambiando la mochila yo no me doy cuenta vamos a usar esta esto para caídas pues si una cajita la verdad no tengo ningún paracaídas que llamen la atención pero vamos a equiparnos esto que esto que es ni idea las patinetas me gusta más esta tengo muchas patinetas también nada fuera de lo normal la de la casa de papel también o sea tengo toda la casa de papel 100% fiel a la casa de papel en emotes tengo el corazoncito y se sabe amoroso y un jizu para que se me tire se sabe mostrando que soy el rey cuando me quiero declarar cuando es un pea me matan o sea cuando yo lo mato y me ensucio la sangre me la limpio estoy feliz cuando me le burlo o sea este mote es re tóxico me dan ganas de parquear el avión me dan ganas de hacerme una voltereta no quiero hacer loco me dan ganas de hacer una voltereta pero al lado cuando le hago la de bombay tiger cuando me dan ganas de bailar me dan ganas de aplaudir me dan ganas de bailar damn vehículos tampoco tenemos nada de lo fuera de lo normal este es el que más uso de cristiano de donaldo no se porque no tengo equipado en la monster uso esa porque la única que tengo este que me di cuenta es que apenas lo tengo este pues usemos este este es la única que tengo y este es el único que tengo perfil este es el logo de influencia de aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo este es si usted no sabe influencers no hable no estoy mal uno antes podía acomodar esto por temporadas pero bueno ya no sé cómo pero yo soy de la temporada 1 de la temporada 7 o sea re veterano música tengo esta 2 horas haciéndolo bien rico suave crónico piray aquí pues nada de lo normal la verdad pues cosas sencillitas mascotas tengo a la águila al bonais al robot tengo al perro que sabe 100% hermano fiel al gato al perro al perro panda yo no había ni que tenía harto de poco de cosas tengo al panda de la casa de papel en armas uy si en armas tengo ulala en armas tengo importante no importante vamos a la importante nomás tengo esta m4 y o sea tengo más pero sólo es la más importante la haka tengo esta y esta que sólo uso esta de la m14 no tengo nada de la scar pues esta velocidad disparo de la gruesa tengo esta que creo que es la mejor de las famas tengo esta también de la 15 m8 esta tengo esta de la n uff esta arma de la n la n me encanta pana y esta skin buff lo vale de la plasma no más tengo esta de la uge tengo esta que me equipa y ya de francotirador tengo estos que voy a poner este metralladoras tengo esa y esta pero aquí lo más importante tengo esta bestialidad doble o sea disparo y esto también uff b encompasses de la misma detox buf 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 bops po lo más importante tengo la mp cobra gente tengo la mp cobras al nivel 2 pues pero tengo también la mp roja tengo la mp bufón tengo la mp De youtubers Esta es la mp de youtubers Pero si no sabe mp Eso no hable Aquí por encima Que les puedo mostrar Las escopetas Rifles Pistolas Cuerpo a cuerpo Tengo el machete Tengo el bate del maíz Puños Pues natural Granadas Guay como un poco Pero pues Así por encima Otros 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 Y ya Que falta mostrar De la cuenta Nada más Esta es mi cuenta De Free Fire Es un video Así rápido Así sencillito Pero lo quería subir Para que le dan cuenta En el final del video Les digo Ya que estamos en el final Estoy vendiendo esta cuenta Al que me dé 120 mil En pesos colombianos Se la vendo Puede cambiarle todo El correo independiente No tiene nada que ver Con mi Facebook Así que Todo correcto O sea Esto Esto es una bestialidad Ya no ven los pases Pero tiene 10 pases elite Está en bronce 2 Con un juego Tiene 517 likes Usted sabe que Una cuenta de loco Gente Ya saben Dejen su like Su comentario Que videos quieran que suba Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós